Tu amor está en todo mi ser y ahí estarás siempre Mas yo no sé y quiero saber por qué no me quieres Tu amor está en todo mi ser y ahí estarás siempre Mas yo no sé y quiero saber por qué no me quieres Mi corazón está triste, sediento de tus quereres Me ha gastado de adorarte y de sufrir porque lo hienes Y al pensar lo que padezco, lo que padezco y te quiero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Bailando cuapinas, se olvidan las penas Bailando los lindos aires de mi tierra Dame siquiera esperanza, no seas ingrato conmigo Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Mi corazón está triste, sediento de tus quereres Me ha gastado de adorarte y de sufrir porque lo hienes Y al pensar lo que padezco, lo que padezco y te quiero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Gracias por ver el video.